Nuestra académica, fielmente descrito, altamente documentado, esta historia oculta donde lo oculto tiene que ver con todo aquello que no conviene divulgarse, lepra incluida para mantener saludable el turismo, va a perdurar para la memoria de los futuros habitantes isleños y para mantener fresca y vigente la historia de sus antepasados. Nuestra académica correspondiente sigue trabajando en el tema y sigue viajando a ese ombligo del mundo. Nuevos rongos, siempre reveladores, se vitumbran en el horizonte cercano. Es, por cierto, toda una autoridad en el conocimiento y la difusión de nuestra memoria mascuense y lo hace desde Viña del Mar, ciudad de esta quinta región a la que política y administrativamente pertenece a Isla de Pascua. Por todo lo expuesto y por todo lo que en honor al tiempo no se puede exponer, Cotterránea y colega Patricia Aumarú Stavuk, seas bienvenida con tu paciencia y tranquilidad, como te bautizaron los bravanui a esta docta corporación. Te recibimos como solemos hacerlo con nuestros pares, con los brazos abiertos, fraternos, confiados en que nos ayudarás a seguir dando vida, larga y prestigiosa vida, a nuestra querida Academia Chilena de la Lengua. Muchas gracias. Con la presentación que ha hecho la Universidad de Misa, la nueva Académica ya es parte de nosotros. Y en señal de que se han cumplido los requisitos que pide el reglamento, voy a invitarla a acercarse para que en nombre del director que le haga entrega del diploma que la acredita como miembro nuestro y de la insignia de la corporación. A continuación le voy a pedir además que se siente a la derecha de quien preside el señal de que es una de las cuestas y es parte de la Academia. Gracias. 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 Bien, a la continuación le cedo la palabra a la nueva académica, a la señora Patricia Campos, que me hará aquí la comisión. Tiene la palabra. Distinguidos asistentes, pero hablo fuerte, ¿no? Distinguidos asistentes, también haré un breve preludio antes de lanzarme con el discurso y es que dos cosas me persiguen a mí siempre, una de ellas es la tos y la otra es la emoción y espero conjurar ambas en estas palabras siguientes. Primero, te voy a agradecer a la academia representada por don José Luis Amanío por este nombramiento. Es para mí un gran honor y no hay otra forma de decirlo, un gran honor. Mi gratitud a Eugenio Minisa por su presentación y a todos ustedes por acompañarle este día. ¿Cuáles son las señas? Me han propuesto que hable en esta ocasión de Isla de Pascua porque es mi investigación más reciente y porque es un tema intenso e interesante. Dirías en televisión que Pascua es un tema en desarrollo. Aún en el siglo XXI la envuelven los secretos, los enigmas. Precisamente una de las palabras más recurrentes al hablar o escribir de Rapa Nui es la palabra misterio. Se alude así a la ausencia de explicaciones irrefutables, comprobables sobre la construcción y el traslado de las enormes esculturas de piedra que hacen de la isla uno de los mayores museos al aire libre del mundo. Para mí, la existencia de más de 1.100 moai, esa es la última cifra, y debo decir moai porque los plurales en idioma Rapa Nui no son como los nuestros, no son con ese por lo menos. Ese es uno de los misterios solamente y no el mayor. El más asombroso desde mi perspectiva es la preservación hasta hoy de los rasgos esenciales de esta cultura polimésica anclada en el océano pacífico, en la isla más retirada de tierra firme de todo el planeta. Tenemos un récord. Los primeros 13 siglos son explicables desde la llegada de Jotumatua, que se presume fue más o menos entre el siglo III y el siglo X después de Cristo, y yo no me voy a matricular con ninguna de las cifras porque, como ven ustedes, el margen es demasiado amplio. No hay certeza, sino hipótesis. Fue en todo ese periodo una sociedad aislada que se observó a sí misma. Los moai, precisamente, fueron esculpidos mirando hacia el interior de la isla como resistiendo a la tensación de sus escultores a preferir el horizonte marino y la partida. Repito, eso es muy feo. Voy a retirarme un poquito. Sin duda, esa reclusión de siglos de los Ramanui evitó influencias perturbadoras y afianzó un microcosmos y desde allí una cosmovisión donde todo tenía un sentido particular, el de los propios Ramanui, con un sello casi indeleble que no se extinguió ni aún en las épocas más críticas. Hay que recordar que antes de la anexión a Chile, que fue en 1888 y por las agresivas redadas de buques esclavistas, la isla tuvo en un momento de su historia solo un centenar de habitantes, sin jefes y sin sabios. Fue una comunidad flotando casi a la deriva en un peñón volcánico y la esencia polinésica de los pascuenses proseguiría en el 1900 y también proseguiría hacia 1930 cuando la compañía Williamson Palfour y compañía con la anuencia del Estado chileno mantuvo en encierro físico a los dueños de la isla en un gueto de pocas hectáreas con tres puertas vigiladas y permisos obligatorios para salir al resto de ese tan pequeño territorio. Siguió en pie la cultura con sus mitos, sus leyendas, música y tradiciones familiares y sociales hacia mediados del siglo XX en circunstancias también difíciles. Se abastecían con un barco al año, dependían de los permisos de una autoridad foraria y no tuvieron carnet de identidad hasta agosto de 1966. Moisés Tukijuki, nacido en 1897, se inscribió en 1968 cuando tenía 71 años. Mi vínculo más estrecho y directo con los de Amanui ocurrió en 2006. Al visitar la isla pregunté, ¿dónde hay una anciana conversadora? Ahí al frente me dijeron. Fue entonces que para mi sorpresa y encanto la escuché casi recitar su árbol genealógico y entonces la curiosidad empezó a navegar por mis venas. Ese fenómeno cultural tan ajeno a la propia experiencia, esa parte del país tan desconocida y postergada, estaban allí, representados en esa bisnieta de María Angata, la catequista y profeticia viciada que mencionó Eugenio y que arengó en 1914 a los Rapanui contra la compañía que ocupaba sus tierras. Una mujer extraordinaria que anunciaba la llegada de un barco varios días antes. Incluso los misioneros católicos, como consta en sus escritos, reconocían y respetaban sus extraordinarios dones. Y allí estaba su bisnieta contándome de su pasado. Me propuse recoger las azarosas memorias contemporáneas de este pueblo tal como lo había hecho antes con los yaganes de la región austral. Ambos grupos humanos, tan lejanos, tan distintos, tienen sin embargo varias coincidencias fundamentales. Son pueblos antiguos, situados al margen, marginales, en zonas aisladas del planeta y con una intensa gravitación del mar en su cultura, desde sus más antiguos orígenes. Solo que en el archipiélago fueguino queda una última yagana que habla con plena propiedad su idioma, que es Cristina Calderón, y el pueblo de Rapa Nui es un grupo humano en transición, es cierto, pero vivo. Preservaron los Rapa Nui y sus rasgos técnicos esenciales durante los siglos XIX y XX, aceptando el mestizaje como un recurso de sobrevivencia. Desde entonces, el ADN de esta etnia, cuya memoria remota se enlaza, y lo creo, con las del lejano oriente, acrecentó su sorprendente mezcla genética. En el curso de esta portentosa resistencia a la pérdida de su identidad, hubo inevitables sincretismos y eclecticismos polinesios, sobre todo al llegar a los misioneros católicos a partir de 1864, y en los últimos 50 años, por el reencuentro con la Polinesia francesa al comenzar los viajes aéreos periódicos del ANCHILE en 1967. Se incorporan nuevos saludos, el Iorana no es original pascuense, nuevos saludos, estilos de bienvenida, los collares tampoco eran propios de la isla, o también bailes y cantos de ociodanía, ese gran continente insular del Pacífico. Pero no fue eso lo más significativo, quizás lo más significativo, por sus efectos, fue la incertidumbre en sus convicciones espirituales ancestrales al admitir en sus vidas las enseñanzas de los evangelizadores. Las familias se llenaron de nombres cristianos, Benedicto, Jesús, Milagrosa, Socorro, Juan de Dios, Abraham, Moisés, Isaías, Mateo, María Usiladora, María Andacoyo, María de los Milagros, María Goretti o Magdalena, revisé el registro civil, está lleno de sombrompres, sobre todo en esos años. Cambian las relaciones sociales, se evita los ritos considerados paganos, se demoniza a los varúa, espíritus malignos, y a la vez se pone distancia a los tatanes. Los tatanes son ni más ni menos que los satanes. Hoy el pequeño y singular mundo isleño se nos presenta a los tatanes. No, 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 no. Gracias.